Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. La música peruana está de luto. El intérprete y es líder de Arena Hash perdió la vida esta mañana en Miraflores. Todos los detalles en esta nota. El reconocido cantante y compositor falleció a las 6 y 55 de la mañana, según informó la Policía Nacional del Perú. Pedro Suárez Berti se fue de este mundo este 28 de diciembre a los 54 años, de acuerdo a medios locales. Según lo revelado por la Policía Nacional del Perú, se acercaron a la Casa del Músico a las 6 y 55 de la mañana, donde conversaron con el hijo, mayor del intérprete. Ellos señalaron que la muerte había sido natural y certificada por un médico privado que atendía al cantante. Así amaneció el pueblo peruano, con una triste noticia por adiós a un grande y querido personaje del Perú. El popular cantante y es líder de Arena Hash, Pedro Suárez Bertis, perdió la vida, dejando con gran tristeza a sus familiares y fans que lo querían, la noticia fue confirmada por las autoridades. Recordemos que el artista sufría de atrofia muscular, enfermedad que lo alejó de los escenarios desde hace unos años. Hasta el momento, la esposa del cantante no se ha pronunciado sobre la triste noticia. El último mensaje que compartió el cantautor peruano fue este mismo jueves, aproximadamente a las 2 de la madrugada. El intérprete de los globos en el cielo se pronunció a través de sus redes sociales. ¿Cómo voy a dejar el espíritu navideño después de ver este video? Definitivamente soy racista, porque considero que la raza afroamericana es superior. Buenos días, amigos y feliz jueves para todos, escribió. Lamentamos mucho esta triste noticia, que ha entristecido al país entero. Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.